Pero empezando de nuevo, sin embargo, con la misma prestancia que tiene Alejandro Guillén y tú me dices, yo creo que los políticos no se pescan en pequeñeces, sino que se desempeñaron, pero uno de los políticos que sí ha tomado mucho tu nombre es Franco Paris. Ah, sí. ¿Qué dijo? Pero metió en un ministerio. No, vocería creo, ¿no? ¿Vocería el gobierno? Bueno, estaba en duda porque después le ofreció a Vidal, entonces con Vidal nos miramos y dijimos, bueno, ¿quién se va vocero y quién se va a ministro del interior? Seis, seis meses. Sí, la tiró y quizás la dijo como menos en serio, pero en Twitter le hicieron un pedazo, lo cual significa que para ministro no estoy. ¿Pero por qué le hicieron un pedazo a él? No, no sé. ¿Por qué? Es que yo no vi cuando lo dijo. ¿Por qué un fenómeno transversal? Se me comentaron en la prensa, le hicieron un reportaje. Creo que fue más a la improvisación de tirar nombres así. ¿Qué podría ser querido por la comunidad? Claro, y sobre todo que reveló esta improvisación cuando tiran nombres que no están armados, que no son equipos estrictamente, sino que me gustaría fulano como fulano, como sutano, como mengano. Entonces, yo creo que fue eso más lo que se criticó. Confío que es eso, no veo un rechazo tan de plano. No, pero la cercanía a la política no solamente va con eso de lo que dijo Parisi, sino que también se dice que podría ser una posible postulación a Senador por Antofagas, por la región. Bueno, mira, yo entrara al periodismo no por el periodismo, yo siempre entré por la política. ¿Sí? Yo era sociólogo, estudiaba acá en la Universidad Norte, pero hacia fines de los 70 me daba cuenta que una de las cosas que iba a ser imprescindible en el futuro era reconstruir comunicaciones entre los chilenos confiables. Y decidí que en mi frente de batalla política iba a ser el periodismo. Pero es una decisión política, no es una decisión vocacional. No es que vi la luz, vi a Hernández Parque, Don Alain Castrán o Andrés Sabela, qué sé yo. No, yo dije, yo no soy un héroe, guerrero. Entonces, pero me veía como periodista aportando en la creación de espacios de expresión democrática, primero como oposición al régimen militar o dictadura militar y después para reconstruir la democracia. Entonces fue un proyecto a largo plazo. La sociología me daba como una formación intelectual, el periodismo me daba las herramientas. Se hacía una buena alianza ahí y desarrollé un proyecto de vida personal mirando por ese lado. Y me preparé para eso. Pero siempre es considerado que el periodismo tiene una vinculación con la política en primera línea porque crea agenda, tú ayudas a formar líderes de opinión. Sí, sin duda. Claro, eres muy importante en la tribuna que tienes. Entonces tienes que ponerla a disposición. Si tú crees que hay que renovar la política, trae líderes jóvenes. Pónelos ahí, que la gente los conozca, dale la oportunidad. Pone temas más interesantes. Si crees que a la sociedad le falta tolerancia, bueno, invita a gente que representa puntos de vista totalmente distintos y respétalos. Por ejemplo, yo me jacto, yo nunca he maltratado a un entrevistado. Mis opiniones pueden ser muy radicales y duras, pero son mis opiniones. Pero nunca le faltó el respeto a un entrevistado. Y de repente uno se habrá acalorado. Pero fue producto de las circunstancias, fue como el arquero. Riesto. Un minuto. Un minuto. Colocolista.